Tras la denuncia de filtraciones en el registro de víctimas del Consejo de Reparaciones, la presidenta Sofía Macher afirmó que las reparaciones se otorgan después de pasar por varios filtros. Estas declaraciones las dio después de que un diario publicara que la solicitud del terrorista Osman Morote estaba incluido como víctima de la violencia. Representantes de las organizaciones sociales y políticas, autoridades ediles, universitarias y ciudadanía en general participarán este sábado en la Marcha por la Paz, convocada para reafirmar el sentimiento de todos los peruanos de rechazo a la violencia y a favor de la convivencia pacífica. Miles de musulmanes se echaron hoy a las calles de todo el mundo para protestar contra una extraña película burlesca sobre la vida del profeta Mahoma, cuya autoría se desconoce y un extracto de la cual fue divulgado por internet. El colectivo Por una transformación auténtica de la sociedad realizará el primer flashmob sobre el acoso sexual en las calles este sábado 15 de septiembre en el Girón de la Unión, en el centro de Lima. La iniciativa busca generar un momento de reflexión en los transeúntes acerca de lo natural que se ha convertido este tipo de violencia. Charlie Miller, uno de los más visibles y reconocidos hackers blancos del mundo, que ganó premios vulnerando a iPhones y MacBooks, fue contratado por Twitter y se encargaría de testear a tiempo completo con el fin de probar el servicio, encontrar vulnerabilidad hackeables y ayudar a solucionarlas. ¡Gracias!